Visitas y registros en varias viviendas de la zona de Miraflores en solo tres días de bloqueo epidemiológico, las brigadas detectaron al menos 40 contagios de COVID-19. 22 personas contagiadas corresponden a las vendedoras de los mercados Haití, Yungas y Miraflores. Entre tanto, las otras 18 personas contagiadas fueron detectadas en un perímetro que comprende al menos 310 casas visitadas. Hemos logrado hacer que las brigadas médicas puedan recorrer los domicilios y hemos hecho aproximadamente 480 pruebas rápidas, de las cuales tenemos 40 que han salido positivas y estas ya han sido derivadas al CEDES para que ellos puedan hacer las pruebas de PCR para confirmación de COVID. Estamos esperando los resultados, suponemos que entre hoy y mañana ya vamos a tener los resultados, pero de todos modos se ha hecho la recomendación correspondiente a las familias y a las personas que han dado positivo. Para evitar la propagación del COVID-19, las autoridades locales decidieron aplicar el bloqueo epidemiológico en el Distrito 2 del Macro Distrito Centro. Las brigadas continuarán recorriendo las distintas casas en la zona de Miraflores hasta este viernes.